En Nicaragua la pensión de alimentos más común es la obligación económica que tienen los padres y madres para la manutención de sus hijos e hijas en caso de separación o divorcio. Se trata de un derecho que tienen las niñas, niños, adolescentes hasta que cumplan a la mayoría de edad o hasta los 21 años si tienen estudios provechosos y no se han emancipado. Bueno, en primer lugar hay que hacer una diferencia fundamental, ¿verdad? Entre lo que es la deuda alimenticia y lo que es el incumplimiento de los deberes alimentarios. Uno es un delito y el otro es una deuda. No pueden ser ambas iguales. Entonces, ¿qué es una deuda alimenticia? Una deuda alimenticia es cuando el obligado a prestar una pensión alimenticia a favor de su hijo incurre en una mora, es decir, tiene un atraso o alguna circunstancia ajena a su voluntad no está depositando. Entonces, esa es una deuda alimentaria. El delito alimentario es otra cosa. El delito alimentario es aquel obligado a prestar un alimento que comete el delito. ¿Cómo lo comete el delito? Que oculta sus bienes, que se declara en quiebra, que renuncia a los trabajos, que se pierde por no dar. Ese está cometiendo un delito. Entonces, hay que hacer una diferencia entre la deuda alimentaria y lo que es la comisión del delito. En la comisión del delito está o se castiga al padre o a la madre en su defecto que no cumple con su obligación de forma fraudulenta, es decir, que oculta sus bienes, como le dije, renuncia a los trabajos. Entonces, ese está cometiendo un delito. No hay que confundir una cosa con la otra. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que está siendo víctima o está, digamos, careciendo de esa pensión alimenticia? Tiene que abocarse a un abogado de su confianza, si es un delito, al Ministerio Público a fin de que procure o haga una acusación al respecto por el delito. Bueno, en este caso, dice el 440 del Código de la Niñez, de que el interés superior del menor, en este caso, los menores que están siendo, digamos, acreedores de la pensión alimenticia y que el progenitor que está obligado no está cumpliendo, entonces tiene necesariamente que impulsar una acción judicial en contra de ese deudor alimentario. Pado, Nora González, Noticias 12.